Yo sé que la culpa de todo fue mía Por nunca ponerte en mi prioridad Ignorándote, rechazándote, dejándote en segundo lugar No creas que no pienso en donde te encuentras O si hay otra boca mordiendo tu piel Soñándote, llorándote, con ganas de volverte a ver Por si te interesa todavía te extraño Y no estoy ni cerca de poderte olvidar Por si te interesa me muerdo los labios Tengo esa manía desde que no estás Por si te interesa todavía te amo Y deje mi orgullo mil pasos atrás Por si te interesa por ti dejo todo Es solo cuestión que quieras regresar Por si te interesa Aquí está tu lugar Música Por si te interesa todavía te amo Todavía te extraño Y no estoy ni cerca de poderte olvidar Por si te interesa me muerdo los labios Tengo esa manía desde que no estás Tengo esa manía desde que no estás Por si te interesa todavía te amo Y deje mi orgullo mil pasos atrás Por si te interesa por ti dejo todo Es solo cuestión que quieras regresar Por si te interesa Por si te interesa Aquí está tu lugar Por si te interesa Aquí está tu lugar Música 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 Música